Ya he buscado eso, es una estrategia del gobierno de Estados Unidos, pasar la cooperación militar, bélica, del Comando Norte, como ha sido siempre, al Comando Sur, es un asunto de eso, básicamente. Nosotros tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y también las Fuerzas Armadas a partir de que se definió el que debemos cooperar, pero sin injerencismo, respetando la independencia y la soberanía de los dos países y así hemos venido trabajando. Entonces, es algo que corresponde a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en eso. Hace ocho días, hablando del tema de Estados Unidos y México, hace ocho días, presidente, se llevó a cabo el debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Preguntarle si lo vio, cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. Pues sí lo vi, pero deseo que les vaya muy bien, fundamentalmente al pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, hermanos, ya paisanos, porque hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos. Y deseamos que les vaya muy bien, mucho, mucho, muy bien, que elijan a su presidente y también desearle lo mejor a los dos candidatos. Cuando estuvo de presidente Donald Trump no hubo problemas. un incidente, vamos a llamarle de esa manera, que se resolvió mediante el diálogo. Y sí hubieron cosas muy buenas. Se reafirmó lo del tratado comercial, se amplió.